¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando ya la mañana del 29 de enero del año 2020. Pocos trucos más viejos, ¿verdad?, que reescribir la historia a la medida de quien habla. Las dos mujeres más relevantes del socialismo andaluz, que son la que aún lo dirige, que es la señora Díaz, y la que lo acabará dirigiendo, que es la señora Montero, han demostrado en estas últimas horas que o tienen una memoria muy frágil o están convencidas de que el resto del mundo la tiene. Parlamento de Andalucía, jornada de ayer, Susana Díaz, elogiando el buen criterio que tenía Pedro Sánchez cuando abanderaba el no es no a la investidura de Rajoy. Me equivoqué cuando defendí que este país tenía que tener un gobierno, aunque fuera muy de derechas como el suyo, y acertó Pedro Sánchez, ¿sabe por qué? Porque lo hicimos por generosidad con España. Queríamos que España tuviera un gobierno, y pensábamos que su partido, cuando le tocara a la inversa, pondría a España por delante de sus intereses. La mujer que aspiró a gobernar el PSOE como primer paso para gobernar España, anda ahora agarrada a un tablón para salvarse ella misma de la quema, porque sabe que Pedro ha ordenado ya que empiece el baile en el Partido Socialista Andaluz, y ella, que naturalmente aspira a resistir y a salvarse, pues ha ofrecido este bonito obsequio a modo de sacrificio. ¿Qué acertado estaba Pedro en el año 16? ¡Qué equivocada estaba yo! ¡Ole por Pedro! Lástima que la señora Díez distorsione un poco la historia, porque, hombre, no es verdad que ella alentara la abstención a la investidura de Rajoy, pensando que así el PP, llegado el caso, les devolvería el favor años después. No, no, a ver, ella alentó la abstención a la investidura de Rajoy, porque entendía que un PSOE con 85 diputados no podía aspirar a gobernar España. Aquella fue su frase sentencia, ¿no? Los votantes nos han puesto en la oposición. La abstención era la vía para evitar unas nuevas elecciones generales en las que el Partido Socialista cayera todavía más de lo que ya había caído en las anteriores. Y era la vía para evitar que Pedro Sánchez intentara gobernar con unos socios que a ella le parecían nocivos para España. Podemos y el independentismo catalán. Y por eso en el Comité Federal del PSOE se le pusieron líneas rojas a Pedro Sánchez en sus negociaciones. No podemos gobernar dependiendo de los independentistas y de Podemos. Esta es la historia. Si ahora la señora Díaz ha cambiado de opinión sobre los socios que tiene su partido en la gobernanza o gobernación de España y lo que significa ir de la mano de ellos o con ellos, está bien que lo diga. He cambiado de opinión sobre gobernar con Podemos y los independentistas. Ya no me parece que sea una cosa mala. Bueno, Pedro Sánchez ganó aquella guerra. Esto también es la historia. Y además es la historia tan reciente que... Sánchez gobernó con el apoyo de estos aliados tan indeseables que diría el señor Lambán. Viene haciéndolo desde el mes de junio del año 18. Y Sánchez se ha resignado ahora, porque no le ha quedado otra, a compartir su gobierno con Podemos y a concederle una mesa de negociación a Esquerra Republicana. Y al hacerlo, ya lo subrayamos aquí en su momento, al hacerlo ha terminado de ganarle el pulso a Susana Díaz y a los varones, que en otro tiempo le disputaron la hoja de ruta del socialismo español. Oiga, él resultó ser más hábil que ellos y que ella. E igual por eso ella ahora se reconvierte en la presidenta del club de fans de Pedro. ¡Qué remedio! La elegida para descabalgar a la señora Díaz del trono menguante del PSOE andaluz es la ministra Montero. Más visible que nunca, porque ahora ejerce de portavoz del gobierno de España. Y en calidad de tal, anunció ayer a los cuatro vientos que ya hay fecha para el muy esperado encuentro entre el líder del partido inhumano que apoyó el 155 y metió en la cárcel a personas inocentes, o sea, a Pedro Sánchez, así lo definen los independentistas, y el Le Pen español que exhala xenofobia por todos sus poros y gobierna en contra de los catalanes, es decir, al señor Torra, tal como fue definido por el propio Sánchez. Dos personas con tan magnífica opinión el uno del otro, no pueden estar sino encantados de lo poco que queda ya para poder verse. ¡Qué nervios! 6 de febrero, semana que viene. Cae en jueves. Claro, está por ver si para entonces el señor Torra no ha convocado ya elecciones autonómicas en Cataluña, a ver qué dice hoy a las 12 del mediodía, porque ni sus consejeros saben de qué va lo de la declaración institucional que ha anunciado para hoy. Está por ver si el jueves que viene a la reunión el señor Torra lleva una botella de ratafía, como la última vez. Está por ver si lleva el mismo documento de 21 puntos que ya llevó la vez anterior y se lo entrega Sánchez y este lo recoge y luego se lo oculta a todo el mundo. Sostiene la portavoz del gobierno, señora Montero, que gracias a esta apuesta inquebrantable por el diálogo se va a acabar con años, atención, años de incomunicación con Cataluña, que es como la señora Montero llama al independentismo catalán, la parte por el todo, Cataluña. Y tenemos que romper todos los años de incomunicación que se han producido en relación con Cataluña e intentar encausar un diálogo que sea útil. Todos los años de incomunicación. La señora Montero, ¿dónde estaba hace 13 meses? ¿En qué planeta vivía? ¿Cuando Torra y Sánchez se vieron en Pedralbes? Después de haberse visto en el Palacio de la Moncloa, la Fuente de Yomar. ¿En qué planeta vivía cuando el señor Sánchez y el señor Torra presumieron de lo cordial y lo fructífero que había sido su encuentro y quedaron en seguir comunicándose, dialogando? Mire, esta idea falsa, esta fake news, esto le está de moda ahora, esta fake news según la cual el diálogo va a empezar ahora porque en los últimos años nunca hubo, esto debería perseguirlo la unidad gubernamental esa contra las fake news que el gobierno quiere crear. Pues claro que hubo comunicación. Hubo comunicación entre el gobierno al que pertenecía la señora Montero, que era el de Pedro Sánchez, y el señor Torra hace 13 meses. Hubo un grupo de WhatsApp de Carmen Calvo, con el señor Aragonés y la señora Artadi. Como había habido antes comunicación entre Rajoy y Puigdemont, antes de que Puigdemont se echara al monte. Es que el señor Puigdemont estuvo en el Palacio de la Moncloa, dialogando con el señor Rajoy. Es que hubo una comunicación fluidísima entre Soraya Sánchez de Santa María y Oriol Junqueras. Y entre Junqueras y Luis de Guindos. Estamos ante otro camelo de la máquina de propaganda independiente. Esto de, es que nunca han dialogado con nosotros. Pobres de nosotros, que somos los adalides del diálogo y la comunicación, pero es que no se sientan a hablar con nosotros. Pero, ¿cómo que no? Comunicación sí que ha habido con la Generalitat de Cataluña y, por supuesto, con Cataluña, que no es la Generalitat ni el independentismo. Lo que pasa es que la comunicación nunca desembocó en lo que el independentismo quiere que desemboque, que es en el referéndum de autodeterminación. Y, por eso, cuando no se traga con lo que ellos exigen, predican que es que no hay diálogo. Claro, que el gobierno de ahora compre esta fake news del independentismo. Así, sin anestesia. Si es que a poco que aprenda catalán, la señora Montero va a poder elevar a Meritxell Budo como portavoz de la Generalitat de Cataluña. El juez García Castellón sigue achicando agua en los colectores de Villarejo para llegar hasta el fondo de las cloacas, que todavía están ahí por terminar de limpiar. Entre el año 12 y el año 16, gobernando el señor Rajoy, el director adjunto de la Policía Nacional, adjunto al director general, comisario, jefe, máximo, responsable operativo, se llamaba Eugenio Pino. El comisario mandaba y mandaba mucho. Era Dios en el Olimpo, por emplear la expresión muy gráfica que eligió el juez García Castellón para repreguntarle por Villarejo en el interrogatorio de ayer. Hasta ahora el comisario Pino había mantenido que él conocía que Villarejo era policía y empresario a la vez, que todo estaba en orden, que todo lo que podía decir el de Villarejo es que había prestado grandes servicios a este país. Ayer parece que empezó a matizar en su declaración. Judicial. Ayer empezó a matizar, no estaba al tanto de muchos de los trabajos del comisario, porque Villarejo en realidad respondía ante otros y no ante él. Y ante otros, ¿quiénes? Según el señor Pino, en favor de Villarejo intercedió el ministro del Interior de entonces, Fernández Díaz, que habría hecho llegar el malestar del presidente Rajoy por cómo se estaba tratando al comisario. Versión de Eugenio Pino, naturalmente. Dice, ¿no?, que el ministro dijo que Villarejo se había quejado personalmente a Rajoy. Oiga qué grado de confianza tenía, si es que la tenían. Hasta ahora sí se sabía que Villarejo a quien trataba era Dolores de Cospedal, acuérdese usted de la reunión aquella en Génova, en la que Villarejo se postula para hacer unas averiguaciones sobre Javier Arena. ¿Ha empezado el imputado Pino a señalar hacia arriba en la jerarquía política de entonces? Lo iremos viendo. De momento, el imputado más alto en el escalafón político es Francisco Martínez, que entonces era número dos del ministerio, del ministro. Son preguntas que dejó sin responder, que a los gobiernos les cuesta mucho responder, preguntas que dejó sin responder el gobierno del señor Rajoy. ¿Estaba ese gobierno al tanto de los manejos del comisario? ¿Los avalaba? ¿Le hizo algún encargo? ¿Cuál? ¿Desde cuándo? ¿En qué se tradujo ese encargo? ¿Intentó proteger a Villarejo cuando empezó la gresca entre el comisario y el director del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Qué supo Rajoy de las cloacas? ¿Qué supo el ministro del Interior? ¿Qué siguen sabiendo? Si uno sabe y no lo cuenta, pues es que calla. Juan García Casillón sigue escarbando. Se le agradece el servicio al país, que este sí que es un servicio al país. Servicio de limpieza y de afloramiento de aguas sépticas. Carlos Alsina, en Onda Cero.